Comenzamos con la preocupación de padres de familia en California y otros estados mientras aumentan los casos de sarampión. La situación podría empeorar ya que muchos padres de familia no quieren vacunar a sus hijos porque creen que esta vacuna causa el autismo. Es una gran controversia que ya viene por mucho tiempo. Juan José Méndez en Los Ángeles ahora nos tiene importantes recomendaciones. Sebastina y su hijo Jerdenson de cuatro años no quieren ser parte de las estadísticas del elevado brote de sarampión que continúa azotando gran parte de la costa oeste del país. El Departamento de Salud Pública de California lanzó una urgente campaña de vacunación contra la enfermedad. Está muy peligroso que nada más al verlo se contagia uno entonces sí da miedo y nada más que uno tiene que estar al pendiente de la vacuna de los niños. También alertan en caso que sus hijos no estén vacunados contra el sarampión. Evite frecuentar lugares públicos o aglomerados. Hasta hoy 70 casos se reportan en las últimas semanas en California y otros estados vecinos. Mayormente en los parques, toda la gente se va allí y no sabemos cada persona qué tipo de enfermedad traen. De ignorar las advertencias, este médico asegura que podrían surgir consecuencias graves en los órganos y otras partes del cuerpo de los pacientes. El efecto más grave que el niño que no sea vacunado adecuadamente tiene es que obviamente no ha tenido el proceso de adaptación para subir sus defensas, sus anticuerpos contra las enfermedades virales como el sarampión. Lo peor de todo es que este mal es contagioso. El periodo de incubación para el desarrollo y síntomas del sarampión es de 7 a 21 días. Ya cuando comienzan los síntomas, que comienza con síntomas a desarrollarse que son relacionados a la gripe, tos, congestión, fiebres y las manchas que comienzan a aparecer, entonces ya estamos hablando que ese es el periodo de contagio. El sarampión estaba erradicado en Estados Unidos y desde hace 15 años no se tenía una epidemia como la actual. De los 70 casos confirmados por las autoridades de salud, más de 60 se han registrado en California, pero la alerta se extiende por todo el país, en estados por ejemplo como Washington, Utah, Colorado y Oregon. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV.